El Ayuntamiento pretende tener en abril o antes una empresa que se haga cargo de la limpieza de la ciudad. Según ha explicado el concejal de calidad urbana, Juan Fernando Hernández, quien ha comentado lo que supondrá para Motril. Es un contrato pionero que va a suponer una revolución en, como entendemos, la limpieza de la ciudad con la renovación de la maquinaria, contratación de personal, renovación de los contenedores, renovación de la frecuencia. Por tanto, es un contrato que necesita la ciudad. Saludos, ¿qué tal están? Esto es Diario Comarcal. Enseguida vamos a seguir escuchando al concejal de calidad urbana y a conocer más detalles. Pero la jornada nos deja otros temas que les presentamos en titulares. La alcaldesa resalta la solidaridad de Motril con los pueblos valencianos afectados por las inundaciones. El Ayuntamiento elimina los carteles de la fachada del Coliseo Viñas. El puerto de Motril recibe la segunda doble escala con dos cruceros de la naviera Norwegian Cruise Line, el Norwegian Sky y el Norwegian Down. El médico internista del Hospital de Motril, José Ramón Bizán, nos explica cuáles son las señales que alertan de un ictus y cómo actuar ante este accidente cerebrovascular con motivo de su Día Mundial. La alcaldesa Luisa García Chamorro ha resaltado la solidaridad de Motril con los pueblos valencianos afectados por las inundaciones. Hoy se ha precedido al tercer relevo de la Brigada de Bomberos Motrileños que están desplegados en Paiporta y se han unido al dispositivo de voluntarios de Protección Civil. Nos tenemos que sentir muy orgullosos todos los motrileños y todas las motrileñas, tanto de nuestra policía local como de nuestros bomberos como Protección Civil. En este sentido, decir que ayer salieron efectivos de la policía local con cuatro vehículos, así como dos drones con su piloto correspondiente, para echar una mano. De hecho, ayer mismo empezaron a hacer labores de vigilancia por la noche en los lugares donde todavía no ha llegado la luz. Esta mañana están haciendo también servicios de ayuda y de vigilancia en el reparto de alimentos que se está haciendo en Paiporta, porque ahí donde están destinados se han puesto lógicamente a disposición del centro de coordinación. Y bueno, decir también que nuestros bomberos ya han ido 15 en turnos de 5, donde van relevándose y también están haciendo fundamentalmente labores de achique de agua en los garajes. Al dispositivo se han sumado este jueves voluntarios de Protección Civil de Motril. Hoy también salen dos voluntarios de Protección Civil acompañando a una caravana de alimentos, al igual que hizo la policía local. Ayer es que fueron escoltando los cinco trailers de alimentos con todas las donaciones que se han recogido, tanto por parte del Ayuntamiento de Motril como por parte de todos los colectivos. Yo creo que todo el mundo se ha buscado cofradías, asociaciones de empresarios, asociaciones de vecinos, centros educativos, con lo cual Motril una vez más demuestra ser un municipio muy, muy solidario. Por eso da las gracias tanto a policía local, bomberos, Protección Civil por la labor humanitaria que están desarrollando durante estos días. La primera edil ha recordado que desde un primer momento el Ayuntamiento ofreció todos sus medios a las entidades locales afectadas el martes de la semana pasada por el paso de la Dana. Lógicamente desde el Ayuntamiento nos hemos puesto a disposición de las autoridades de Valencia, fundamentalmente de los municipios afectados, de los alcaldes y alcaldesas, para que lo que necesite y esté dentro de nuestras manos podamos hacérselo llegar. Así que reiterar el agradecimiento también, no se me puede olvidar, el hospital de Motril, el área sanitaria sur, dedicó una habitación solo para vacunar de tétano a todas las personas de Motril que se están desplazando, bomberos, policías y también eso de agradecer. García Chamorro ha señalado la solidaridad mostrada por colectivos y empresarios. También han sido muchas las empresas que han colaborado con el Ayuntamiento de Motril, y bueno, fundamentalmente me gustaría, por no nombrarla a todas, pero sí tener un recuerdo muy especial y un agradecimiento muy especial a la Asociación de Panaderos de Motril que se pusieron en contacto conmigo para ver cómo se podía canalizar el envío de pan, puesto que habían hablado con sus compañeros panaderos de Valencia y estaban desbordados. Bueno, pues también dentro del convoy, gracias a los panaderos de Motril, bueno, pues se pudo llevar pan a esas familias que tan mal lo están pasando ahora mismo en Valencia. Por último, García Chamorro ha felicitado a todas las personas que desde su actividad de voluntariado han colaborado durante estos días en la recogida de donaciones y en su clasificación. Quisiera dar las gracias a esos, a los cientos de voluntarios y de voluntarias que han estado no solo organizando toda la comida y todo lo que se ha mandado a Valencia, sino que también han estado colaborando en su recogida. Motril, bueno, como he dicho nuevamente, vuelve a demostrar su solidaridad y como digo, cientos de personas anónimas, motileños y motileñas, que han destinado parte de su tiempo libre, pues precisamente a organizar todos los convoys que han salido, los cinco trailers que han salido hacia Valencia. El Ayuntamiento cuenta con tener, como muy tarde en abril, una empresa que se haga cargo de la limpieza de la ciudad. Las compañías interesadas aún pueden presentar sus ofertas hasta el lunes para hacerse con este servicio durante los próximos 12 años por 148 millones de euros. En el mejor de los casos, esto es, en el que no haya recursos contra las valoraciones técnicas ni contra la adjudicación, estaríamos adjudicando y formalizando el contrato a mediados del mes de febrero. Con lo cual, en ese horizonte de mediados de febrero, ya tendríamos una empresa dedicándose a la limpieza de motri. Si hay una impugnación o hay un recurso frente a la apertura del sobrece, a la valoración técnica, no iríamos a principios de marzo. En los primeros días de marzo, pues esto se ralentizaría unos 15 días, no iríamos a marzo. Y en el peor de los casos, que haya impugnación a la valoración técnica y haya recurso especial contra la adjudicación, no iríamos a principios de abril. El concejal de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, explicó que esos recursos o impugnaciones solo los pueden presentar las empresas que hayan participado en la licitación. Incidió en lo que supondrá la adjudicación de este contrato para la ciudad. Es un contrato pionero que va a suponer una revolución en, como entendemos, la limpieza de la ciudad, con la renovación de la maquinaria, contratación de personal, renovación de los contenedores, renovación de la frecuencia. Por tanto, es un contrato que necesita la ciudad, cuanto antes. El proceso de licitación sigue su curso hasta el lunes. Los recursos interpuestos, tanto por el sindicato CESIF, como por Cáritas, respecto a los últimos pliegos publicados, pues se han desestimado, o el CESIF se ha desestimado y el de Cáritas se ha inadmitido, con lo cual se ha levantado la suspensión cautelar que había dictaminado el Tribunal de Contratos y eso significa que se vuelve a reanudar el proceso de licitación y ya lo único que queda es agotar el plazo de presentación de oferta que termina el próximo lunes. Para el concejal, los pliegos están bien redactados y obedecen a lo que la ciudad necesita en materia de limpieza. Unos pliegos muy complejos a los que nos enfrentábamos. Además, por el conflicto social que se había provocado como consecuencia de que lleva también implícita la subrogación del personal, con lo cual no eran unos pliegos a luz. Esto nos lleva a destacar que efectivamente son los pliegos que la ciudad necesita y son los pliegos que van a solucionar el problema principal de la ciudad, como ya hemos venido diciendo, tanto por la alcaldesa como con nuestro socio de gobierno, el principal problema de los ciudadanos hoy en día o de la ciudad es la limpieza. Los sobres con las empresas que se hayan presentado a concursos se comenzarán a abrir desde el miércoles de la semana que viene hasta el 5 de diciembre en mesa de contratación. Por ahora se desconoce el número de ofertas presentadas, pero sí que hay seis empresas interesadas. Hasta que no se cierre el plazo no se sabe el número de empresas que se han presentado. Sí se sabe las empresas que han visitado, porque como en los pliegos viene previsto la construcción de una nueva nave para la empresa y para toda la maquinaria de aparcamiento y demás en el kilómetro 1, así como la adecuación de las instalaciones del punto limpio y de la nave que tenemos en la playa. Por tanto, en los pliegos se exigía que las empresas que se iban a presentar y realizar una visita de carácter obligatorio. Han sido cinco o seis empresas las que han realizado esa visita, pero eso no quiere decir que sean las que se vayan a presentar, las que vayan a presentar finalmente una oferta técnica y una oferta económica para la licitación. Pero lo que sí sabemos es que como máximo se van a presentar esas seis que se han realizado la visita obligatoria. Para finalizar, Juan Fernando Hernández mandó un mensaje a la oposición a la que calificó de destructiva en este asunto. Quiero hacer un llamamiento a la oposición, a todos los partidos de la oposición, los que tienen representación y también los partidos que no tienen representación, porque todos y cada uno de ellos han hecho una oposición destructiva frente a la solución que se había planteado por este equipo de gobierno para la limpieza de la ciudad. Le invito a hacer una oposición constructiva. Todavía no nos han hecho llegar ni a mí personalmente ni a los técnicos ninguna propuesta para mejorar en esos pliegos. Se han limitado a criticar la decisión política. El Ayuntamiento elimina los carteles de la fachada del Coliseo Viñas y prohibirá la colocación de publicidad en el edificio, que ya es propiedad municipal. Se trata de la primera fase de limpieza para descentrar el inmueble mientras se proyecta su rehabilitación y el uso que tendrá. La alcaldesa de Motril y los ediles de urbanismo y calidad urbana han visitado este jueves el Coliseo Viñas para comprobar las labores de limpieza de la fachada. Hoy nos encontramos aquí, en el mítico edificio Coliseo Viñas, que ya es propiedad municipal, al fin, después de todo este tiempo que ha costado que fuera nuestro y que fuera de la ciudad. Al fin y al cabo es un edificio puesto a disposición para la ciudad y para los ciudadanos. Y uno de los primeros objetivos que tenía la alcaldesa y que así me transmitió, tanto con la coordinación de la Concejalía de Patrimonio como junto con la coordinación de la Concejalía de Limpieza, era adecuar e ir adecuando poco a poco las características de este edificio para que luciera en las mejores condiciones. Tras la revisión de bomberos y técnicos municipales en de la estabilidad en de la construcción, se ha procedido a la limpieza de la fachada. Y así hemos hecho, hemos coordinado una limpieza del exterior de la fachada que estaba bastante deteriorada a consecuencia del pegamento de múltiples y múltiples carteles que llevaban años ahí pegados que son reflejos de toda la historia de esta ciudad, de todo lo que ha pasado, todos los espectáculos, circos, eventos que han pasado por esta ciudad y se ha procedido mediante una limpieza con limpieza de agua a presión mediante una hidrolimpiadora con dos empleados municipales a limpiar la fachada y bueno, el resultado es más que bueno, luce una fachada limpia, una fachada acorde a la ciudad que merecemos. En otra fase se procederá a limpiar las instalaciones por dentro. Y por tanto, ese va a ser el objetivo de este equipo de gobierno, conservar y limpiar todos los edificios municipales y con la última adquisición del Coliseo Viña hemos comenzado. Ya me ha comentado la alcaldesa que proceda a hacer un estudio junto con el concejal de mantenimiento, procedamos a hacer un estudio de lo que hay en el interior para proceder a realizar una limpieza más intensa de todas las cristaleras de todo el interior para que también se conserve o ayude a conservar en las mejores condiciones este Coliseo Viña. El concejal de Urbanismo, Antonio Escámez, ha explicado que hasta que el edificio no ha sido de propiedad municipal, no se ha podido actuar en él. No hace muchos días y durante muchas semanas, meses, años, que la gente en Motriz creía que el Coliseo Viña era del ayuntamiento. Entonces, pues nos pedían el arreglo, la limpieza, pero no. Efectivamente, del ayuntamiento es desde hace escasas semanas. Le ha costado a los motrileños un millón cuarenta mil euros. Le ha costado a los motrileños el Coliseo Viña. Lo primero que hemos hecho es, primero, que mantenimiento venga, a cerrar todas las instalaciones para posible gente que pudiera querer ir al cine sin estar abierto, llamámosle Ocupa, y luego limpiarlo. Escámez ha destacado que esta limpieza de la fachada era fundamental para que dejara de tener una imagen de edificio abandonado. Limpiarlo, el lavado de cara, que tiene que hacer en cuanto que no se piense qué es lo que va a hacer del Coliseo Viña. Porque en principio se pensaba en una gran biblioteca. Luego hemos tenido problemas en eso y ahora estamos hablando con la gente de la cultura a ver qué es lo que va a surgir del Coliseo Viña. Cine, como ya sabéis, no va a poder ser. Pero sí que va a poder tener otras actividades importantes dentro de este núcleo central. El edil de urbanismo ha apelado a la conciencia cívica para que la fachada se mantenga como ha quedado tras esta intervención. Pero principalmente es que no lo ensuciemos, que no lo volvamos a emarranar, porque es lo primero que le he hecho a la alcaldesa ahora. Tenemos aquí la gente quitando carteles y más carteles de cualquier acto. Entonces lo importante es que a partir de ahora no se permita que se pongan carteles y el tiempo que tengamos que emplear en buscarle una solución al Coliseo Viña pues esté limpio, esté decente y se pueda pasear por aquí. Escámez ha señalado que durante dos décadas este proyecto ha estado bloqueado hasta que se ha podido convertir en un edificio municipal. ¿Qué era lo importante? Que fuera de los motileños, antes era de dos familias, muy bien lo hemos tenido condenadas a esas dos familias durante un largo periodo de años, vamos, desde el Plan General de Ordenación Urbana y no han podido hacer prácticamente nada y ya forzado a la venta, se ha producido la venta, se ha pagado y ya así es de todos los motileños. Y ya todos los motileños pueden criticarnos la dejadez que podemos hacer de ellos o pueden quedar satisfechos del trabajo que estamos haciendo con el Coliseo. Lo primero es limpiarlo, ya está limpio, a ver que no dura. Posiblemente habrán notado la multitud de turistas que hoy paseaban por las calles y es que el puerto de Motil ha recibido la segunda doble escala de la semana con los cruceros Norwegian Sky y el Norwegian Down, con casi 6.000 personas a bordo entre pasajeros y tripulantes. 4.000 de ellos se han dirigido al centro comercial de Motril con los 16 autobuses lanzadera gratuitos. Los dos cruceros atracados en el muelle dique del puerto suman 552 metros lineales de eslora en total. Su envergadura les hace visibles desde cualquier punto de la ciudad, incluso desde localidades vecinas. Tampoco pasan desapercibidos los 4.000 turistas de los casi 6.000 que han llegado, que han elegido visitar Motril gracias a los autobuses lanzadera en colaboración con el Ayuntamiento. El presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, reitera la temporada récord de cruceros con más de 60.000 pasajeros que consolida a Motril como el tercero de Andalucía. Noviembre, último mes de la temporada, va a cerrar con 11 cruceros y cerca de 20.000 pasajeros. A los tres que ya han visitado Motril se suman los dos noruegian de hoy y aún quedan otros dos, Explora 1 y Star Clipper, Marella Discover 2 y el noruegian Perse, que hace su primera escala en Motril el día 27. El ictus es la principal causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres. Detectar los síntomas es vital para que este accidente cerebrovascular haga el menor daño posible en quien lo está sufriendo. Acudimos a un experto para saber cómo detectarlo, cómo actuar en caso de ictus y también qué está en nuestra mano para prevenirlo. El 29 de octubre se conmemoró el Día Mundial del Ictus. Este accidente cerebrovascular ocurre cuando se interrumpe el flujo de sangre a una parte del cerebro tras una lesión de los vasos sanguíneos. Pero, ¿cómo detectarlo? Cuando hay una pérdida súbita de fuerza o sensibilidad de un lado del cuerpo, ya sea izquierdo o derecho, se tuerza la boca, o alguna alteración súbita del habla, pérdida de visión brusca o incluso bajo nivel de conciencia brusco. Todos esos son síntomas que nos pueden sugerir que haya una enfermedad cerebrovascular, que haya sido la producción de enfermedad cerebrovascular, claro. El tiempo para actuar en estos casos es clave. Lo primero es llamar cuanto antes a los servicios de emergencia. Como se dice coloquialmente, el tiempo, el cerebro es tiempo, tiempo es cerebro. Eso quiere decir que cuanto antes avisemos a los servicios de emergencia, antes podemos actuar y antes podemos meter un tratamiento específico para que no se produzca una lesión o la mínima lesión posible a nivel cerebral. Eso es fundamental. Aquí trabajamos con unos tiempos muy desreducidos y cuanto antes llamemos a los servicios de emergencia, podemos hacer un bien mayor por el paciente que si no cumplimos esos tiempos. Un ictus puede sufrirse en cualquier momento o lugar y puede acarrear secuelas. De hecho, es la primera causa de discapacidad física. Una enfermedad que está muy prevalente, que produce mucha morbilidad, muchos problemas secundarios a nivel económico, a nivel del paciente, de la autonomía del paciente, puede producir incluso una demencia precoz. Es decir, es una enfermedad que se puede prevenir, que se puede actuar rápido y tenemos tratamiento eficaz para poder, bueno, en el tiempo que decimos, pues poder actuar lo más rápido posible para evitar la lesión, ¿no? Para evitar una lesión y que pueda, pues ese tejido cerebral puede estar por lo más sano posible, ¿no? El ictus no entiende de edad, pero es más frecuente en personas en torno a los 75 años en adelante y sobre todo en mujeres. De cualquier edad, sí, pero generalmente personas, pues ya de una cierta edad, por encima de los 75, sobre todo en mujeres, principalmente en mujeres. De hecho, es la primera causa de muerte en mujeres, la primera causa de muerte en mujeres. La del hombre es la segunda causa, porque el primero en el hombre es el infarto de miocardio. Es muy importante, por eso, conocer los síntomas y saber cuándo actuar en el momento preciso. Para este médico internista la prevención es sencilla, basta con tener una vida saludable. Es muy sencilla. Es decir, aquí priman los factores de radio cardiovascular, ¿no? Evitar, es decir, control de tensión, control de azúcar, control de colesterol, no tener obesidad, una vida activa físicamente, no sedentarismo, una dieta equilibrada, sin grasas, sin azúcares, etcétera, etcétera. No fumar, el no fumar es fundamental. La gente que fume tiene que dejar de fumar lo antes posible porque eso no aporta nada. Y eso es básicamente la prevención del ictus. Es decir, a fin y al cabo es una enfermedad que interviene los factores de radio cardiovascular y hay que intentar prevenir esos riesgos cardiovasculares. No tenerlos, si los tenemos, pues intentar evitarlos y controlarlos, claro. En Andalucía, cada año 21.000 personas sufren un ictus. Solo en el primer semestre de este año se produjeron 150 en la provincia de Granada. Esta enfermedad tiene una elevada mortalidad y discapacidad si no se trata adecuadamente. Llevar un estilo de vida sana resulta fundamental para evitarlo. La criminalidad en Internet ha aumentado en Andalucía más de un 300% desde 2019, según datos del Ministerio del Interior. Lo ha afirmado la directora general de Consumo Milagros de Borbón durante una jornada sobre la protección de los consumidores ante los fraudes digitales. La Junta recalca la importancia de la prevención y de eliminar las brechas digitales. Consumo alerta de un incremento exponencial de la delincuencia en Internet, la ciberdelincuencia. Según el Ministerio del Interior, en Andalucía ha pasado de los 23.237 casos de 2019 a los 72.795 registrados en 2023, lo que supone un aumento de más del 300%. Los expertos recomiendan a las personas consumidoras que tengan páginas de referencia a cómo consumo responde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, o las redes sociales de la Policía Nacional y Guardia Civil para estar al tanto de las diferentes formas de ciberdelincuencia, cómo evitarlas y cómo actuar en caso de ser víctima. Delitos como el phishing a través del correo electrónico, smishing por mensajes SMS o el bishing, que consiste en llamadas telefónicas, son métodos a través de los que los ciberdelincuentes tratan de hacerse con los datos personales y bancarios del afectado. La Policía Nacional ha detenido en Motrila a un joven acusado de cometer dos agresiones sexuales consistentes en tocamientos a dos chicas el mismo día. Tras ser puesta a disposición judicial, ha quedado en libertad con cargos con una orden de alejamiento para ambas víctimas. La concejala socialista Dalmira Jiménez ha pedido al equipo de gobierno una ordenanza que regule el cableado aéreo que hay en la ciudad y que lo reduzca. Lo que nosotros pedimos es que este equipo de gobierno actúe en este caso de manera urgente evitando y quitando estas marañas de cable, si no sirven, pues instando a las propias empresas a que sean ellas las que los quitan y a largo y medio plazo también creando una regulación, una ordenanza que regule este cableado, este tendido aéreo. La concejala socialista explicó que existe una normativa nacional que regula esta circunstancia, pero en Motril no se cumple. Mientras que la norma dice que estas redes aéreas, tanto eléctricas como de telecomunicaciones, tienen que estar apoyadas o tensadas y colocadas en las fachadas de la manera más ordenada posible para minimizar precisamente ese impacto visual, en Motril es todo lo contrario. En Motril nos encontramos con marañas de cables, marañas así, que a una altura incluso que puede ser peligroso, pero ya no solo esas marañas de cables, sino que nos encontramos en la fachada una cantidad de cableado que es incluso inseguro para las propias edificaciones. Jiménez comentó que muchos de estos cables suponen un peligro. Estos cables que tenemos aquí detrás están junto a un instituto en la zona norte y, como podemos ver, están en un estado de abandono total. No sabemos si por falta de actuación el caso es que el problema lo están sufriendo. Por aquí pasan muchísimos estudiantes todo el día, vecinos, vehículos de todo y nos encontramos con esta maraña de cables aquí detrás. Izquierda Unida Verde Secu ha criticado la respuesta recibida por parte del equipo de gobierno a una pregunta formulada desde el Grupo Municipal a la Concejalía de Asuntos Sociales en relación al estado de abandono de la residencia de personas mayores Santa Amelia. Todos sabemos que en Motril, o en los últimos años, sabemos que existe la residencia Santa Amelia que está situada cerca del Instituto Francisco Javier de Burgos, que está abandonada. Los proveederos la abandonaron hace ya años, que era una entidad religiosa y aquello está abandonado en una situación ya de peligro público, de falta de salubridad. Bueno, han sido muchísimas las quejas de los vecinos, las quejas de cualquiera que pasa por allí porque ya no solo el estado que está prácticamente derruido, sino que también parece ser que hay gente que no tiene dónde vivir y está viviendo allí con el peligro que supone para esas personas porque aquello está en un estado de verdad de peligrosidad. Omiste ha recordado que aunque sea una propiedad privada, el consistorio tiene que aplicar las ordenanzas municipales, aunque sea de forma subsidiaria, para garantizar la salubridad y la seguridad. Sobre todo con los vecinos que están cercanos, nos hemos dirigido al ayuntamiento para ver qué piensa hacer el ayuntamiento porque si el propietario no va a hacer nada, el ayuntamiento tiene las herramientas suficientes como para poder acometer allí cualquier tipo de actuación, ya sea de limpieza, de vallado y luego pasarle la factura al propietario. ¿Por qué eso se hace? Porque en este caso estamos hablando de un servicio público que es más que necesario con las plagas de insectos, de ratas y la insalubridad general que hay allí. Recordemos que en Fuente hay un instituto donde hay niños pequeños, que estamos hablando de una franja de edad desde los 11 años hasta los 18 en los mayores, que a veces la juventud no hace que seamos intrépidos y no nos demos cuenta de los peligros que puede conllevar ese edificio y puede ser foco de atracción para niños pequeños, ya digo. La portavoz del grupo municipal ha afirmado que tras conocer las quejas de los vecinos formularon una pregunta por escrito al equipo de gobierno. Bueno, pues nos dirigimos al ayuntamiento a la responsable del área, la señora Torres, y la respuesta de la señora Torres, ante una demanda que hace una formación política de una situación real en Motril, que es un peligro real, nos dije que nos dirijamos al propietario, que ella no tiene absolutamente nada que ver con el tema. Esta señora se entiende que el cargo de concejal solo está para hacerse fotos y acompañar a la señora alcaldesa, pero para hacer su trabajo no. O sea, que los vecinos se quejan. Las formaciones políticas que estamos en la oposición le decimos o le alertamos de la situación en la que está esa edificación. Y esta mujer se le va a las manos y dice que el ayuntamiento no tiene nada que ver. Que el ayuntamiento no tiene nada que ver. Digo yo que algo tendrá que hacer el ayuntamiento. Si el propietario no actúa, el ayuntamiento tiene que actuar. Por último, Inmaculada Homiste señala que el ayuntamiento tiene mecanismos suficientes para pedir explicaciones al propietario sobre el abandono del inmueble. Esta señora se entiende que para ella ser concejal es venir aquí, hacerse una foto y poco más. Pero la responsabilidad de ir hasta que es con los ciudadanos y solventar los problemas que tienen los ciudadanos, los problemas reales de los ciudadanos de Motril, eso no van con la señora Torres. O sea que nosotros desde aquí exigimos a la señora Torres que se ponga a trabajar, que lo que tiene que hacer es trabajar, sentarse, hablar con el propietario y si el propietario no acomete la limpieza de aquella edificación y además el vallado, lo tendrá que hacer el ayuntamiento y luego pasar a la factura como se le ha hecho a otros propietarios de Motril. Pero se ve que con la iglesia, en este caso con la iglesia, hemos debido de topar, porque la señora Torres dice que eso no es responsabilidad de ella. Pues me imagino que si pasa algo, será la señora Torres la que tenga que asumir la responsabilidad de dar la cara frente a los vecinos. La Galería Internacional de Arte de José María Bea acoge desde mañana al 18 de diciembre la exposición Quinoco. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de seis y media de la tarde a ocho y media y los sábados por la mañana con entrada gratuita. Este viernes nos vamos a encontrar una colectiva de otoño que se titula Quinoco y bueno, hemos juntado tres artistas donde vamos a encontrar fotografías. Este viaje viene un fotógrafo que nos trae una fotografía artística impresionante. Nos vamos a encontrar fotografías, pinturas, esculturas y un diseñador de moda que se llama José Perea que nos trae unos diseños que ha estado promocionando Thalía en Estados Unidos. En fin, tenemos una propuesta muy muy interesante para este viernes. Pues esta exposición va a estar desde mañana día 8 hasta mediados de diciembre aproximadamente va a estar. Y bueno, invito a que toda la gente de Motri que pueda acercarse, entrada gratuita y totalmente libre. A partir de mañana a las ocho y media de la tarde empieza la inauguración. Así que nada, espero que los motrileños aprovechen la ocasión para visitarnos y que puedan ver todo lo que puedo ofrecer en esta galería. El Cine Club Mediterráneo ofrece el viernes el segundo pase de la comedia dramática francesa que la fiesta continúe. La proyección en versión original subtitulada será a las ocho de la tarde en el Salón de Actos del Centro Cultural de Caja Granada. La película, de 106 minutos de duración, cuenta la historia de Rosa, una marsellesa de 60 años que ha dedicado toda la vida a su familia y a la política con el mismo sentido de sacrificio. Dos, un programa. Y tres, un programa. Yo creo que lo que necesitamos son caras nuevas. Más bien cerebros nuevos. Todo el mundo piensa que ella es inquebrantable, sobre todo porque Rosa es la única que podría sellar la unión de la izquierda en vísperas de una fecha límite electoral decisiva. Saber, es mi hija. Te agradezco haber aceptado la invitación. Pues los salmonetes saben a puro Mediterráneo. ¿Cómo tú? Si tú supieras... ¿El qué? He hecho el amor. ¿Para ti es gracioso? No sé, ¿te gustó? Pues sí. Al final, se las arregla bien con todo, hasta el día en que se enamora de Henry. Por primera vez, Rosa tiene miedo de comprometerse. Puedo sobre el cabeza del isla. ¿Cuánto me gustaría que te eligieran? Una sola vez. Pues no nos queda. Bueno, a Marsella le gusta. Todo el mundo es de izquierdas. No hay burgueses, ni racistas. Solo hay buenas personas. No sé por qué voy tan acelerada. Cuando se quiere cambiar el mundo como tú, hay que ir deprisa. Es costoso. Habría que tener dos vidas. La primera para ayudarse a uno mismo. Y la otra para ayudar a los demás. La fundación Miguel García y el Ayuntamiento de Hualchos y la asociación Mucho Corazón organizan el día 16 un paseo cardiosaludable por Castel y una visita a las instalaciones de Eurocastel. El presidente de Mucho Corazón, José Antonio Maldonado, ha reconocido la amplia respuesta por parte de los socios que ha tenido esta propuesta de darle marcha a tu corazón. Va a ser un paseo más saludable en el que, si Dios quiere, el próximo día 16 vamos a disfrutar de esas playas maravillosas de nuestra costa tropical y especialmente de Castel de Ferro. Se nos ha quedado el autobús pequeño porque creíamos que la respuesta iba a ser corta y ha sido amplísima. Pero bueno, el autobús está completo, 60 y tantas personas, y queremos que ese día disfrutemos del ambiente maravilloso de las playas de Castel y luego el recorrido hacia Eurocastel. Maldonado ha explicado cómo se desarrollará la mañana del sábado de la semana que viene. Vamos a hacer ese recorrido de una hora aproximadamente en el entorno de Castel de Ferro y seguidamente nos subirá el autobús a Eurocastel para disfrutar de las instalaciones de allí. Desde aquí nuevamente deciros gracias una vez más. Nuestra asociación lo único que pretende es darle vida a nuestros asociados, que disfruten de estos paseos, de nuestros viajes, de nuestras charlas, de nuestros talleres salvavidas y que lo más importante es que nos tenéis aquí a vuestra disposición para atenderos de todo lo que necesitéis de nosotros. Una vez más, gracias a vosotros que sois los socios y aquí os esperamos. Por su parte, la alcaldesa de Hualchos, Castel de Ferro, Antonia Antequera, agradecía a la Fundación y a mucho corazón la organización de este encuentro. Voy a tener la suerte de poder recibirlos cuando lleguen esa mañana y acompañarlos durante el paseo y también dar las gracias, por supuesto, a la empresa Eurocastel que tiene allí una de sus sedes y que la verdad que colabora activamente con nuestro municipio siempre que pueden. Antequera ha reconocido que no será la única actividad que haga mucho corazón en el municipio. Estamos encantados de que hayáis elegido de destino nuestro pueblo y, por supuesto, desde todo lo que esté en nuestra mano, apoyaros y facilitaros que esa visita sea lo más agradable posible, también lo más visible posible para que se dé a conocer vuestra asociación allí en nuestro municipio y, por supuesto, también para cuando necesitéis cualquier cosa, pues estamos a disposición. Y también yo cojo ya también la propuesta de los miembros de la directiva de hacer alguna charla para presentaros allí más a fondo, porque también tenemos muchos vecinos que por la situación de la vida, pues también pueden estar interesados en estar en esta asociación y creo que es muy interesante para todos. Por último, Francisco García, en representación de la Fundación Miguel García, ha destacado que este paseo cardiosaludable comparte los valores que difunde la Fundación. El paseo cardiosaludable que vamos a poner en marcha el 16 de noviembre, en Castel de Ferro, agradezco también a Toñi la implicación que está teniendo con esta iniciativa, pues es un paso más en nuestro compromiso desde que se inició la Fundación Miguel García en el cuidado de la salud y, sobre todo, en la promoción de hábitos de vida saludable y de una vida activa. Lo he repetido en otras ocasiones, es que va en nuestro ADN, en el ADN de nuestra Fundación, el inculcar y educar hábitos de vida saludable desde edades más tempranas hasta edades más mayores, para que lo tomen como un ejemplo ahora y en un futuro. La Fundación ha planteado ese día como un encuentro para difundir el trabajo que realiza el Grupo La Caña de Miguel García en la provincia. El paseo cardiosaludable va a ser una jornada, creo que, muy divertida. Animo también a la población a que se venga con nosotros. Y, nada, luego, pues, terminaremos la jornada de nuestro centro de manipulación y confección en Castel de Ferro, en el Castel Caña, donde tendremos una visita guiada para que conozca un poco nuestra empresa, nuestras instalaciones y, sobre todo, el proceso productivo, ¿no?, desde que nuestras agricultoras nos dejan el producto o el género hasta que sale en el camino hacia el supermercado. Y, nada, finalizaremos con un desayuno saludable, pues, con nuestras frutas y hortalizas como protagonistas. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para el viernes cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el litoral, brumas matinales. Temperaturas sin cambios, así en Motril la mínima será de 14 grados y la máxima de 24. Los vientos serán flojos de levante en el litoral, donde girarán a poniente al final del día. Nos despedimos, pero Diario Comarcal volverá mañana viernes con más actualidad. Recuerden que en nuestro canal de YouTube podrán ver todos los informativos y programas de esta casa y, además, podrán estar informados a través de nuestra página web telemotril.com. Muchísimas gracias por estar al otro lado. ¡Gracias!